La historia de los Juegos Departamentales se remonta a Tuluá. Osmiro, Colonia cuenta en CNS Noticias cómo se realizaron los primeros Juegos. Ya habían sacado la ordenanza 070 en diciembre para oficializar los Juegos Departamentales y una partida de 150 mil pesos en el tiempo para la región de los Juegos. Entonces, en la asamblea, en la reunión, en la sesión, llegó y se paró Benicio Echeverry. Entonces, le dijo con todo cariño y todo respeto para el mira que ha pedido la sede y los otros que han acompañado y han respaldado naturalmente el movimiento, pedirle a nuestros hermanos del Valle que le dieran la oportunidad a Tuluá de iniciar los Juegos. Así fue como Tuluá logró ser la sede de los Juegos Departamentales, una historia que Osmiro, Colonia conoció y vivió personalmente. Estuvo muy gallardo, muy bonito de Palmira, cuando Benicio Echeverry se habló, dijo pues hombre, tenemos que darle la oportunidad a nuestros hermanos de Tuluá, que Palmira se pare con un aplauso, respaldar que Tuluá sea la primer sede con la condición de que Palmira haga los segundos. Osmiro recuerda la inauguración del evento con un partido inolvidable entre la América de Cali y Tuluá, con Pedernera como figura central. El estadio Ceutur estaba ya, más o menos, ya estaba alistándose para su inauguración. Entonces, el señor jugó medio tiempo con América y medio tiempo con Tuluá. Eso fue Adolfo Pedernera jugando con la camiseta de Tuluá y todo. Entonces, ahí se consiguieron unos recursos. Esta gloria del deporte tuluño se pregunta por qué Tuluá ha perdido protagonismo como sede de eventos de talla regional, como los Juegos Departamentales. Bueno, yo no sé, sinceramente. Pero pongamos nosotros, y al decir nosotros, porque ya después de que yo llegué a la Junta, estuve como coordinador, entonces con don Pedro Vicente Cruz Gaitán, ese gran hombre que a los Alberto Pote Roldán, pues que el deporte le debe mucho a él, Gilberto Giraldo Galvez, estilo otro. Nosotros parecíamos Cucaracha, ¿no? La Cucaracha la están barriñando y eso para adentro. ¿Ustedes gestionaban? Gestionaban. ¿Mirió usted ahora con los Juegos Panamericanos? Tuvieron en cuenta Palmira, Buga, Jumbo y Tuluá. Para los Juegos del 71 tuvieron que tener a Tuluá como su sede del torneo de fútbol, de los sextos Juegos Panamericanos. Cargado de recuerdos, Osmiro Colonia suspira porque algún día Tuluá vuelva a ser sede o subsede de unos Juegos Departamentales.